Bien, continuamos, está aquí en su casa la de RTU Noticias, en la comunidad del prefecto de la provincia de Santa Elena. El ingeniero Patricio Cisnero nos acompaña hoy aquí para hablar un poco de lo que ocurre en la provincia de Santa Elena, en torno a vialidad y sobre todo en turismo. Y precisamente quiero comenzar con el turismo, prefecto, en relación a que muchas de las personas creen que se acaba de repente de diciembre a mayo la época playera y no hay más en Santa Elena, no, totalmente equivocados, porque comienza otra etapa también plagada de las actividades turísticas que brinda la provincia de Santa Elena. Prefecto, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, el turismo en la provincia no solo es de enero a abrir como tradicionalmente ocurría décadas atrás. Ahora la gente nos visita a lo largo de todo el año, porque en épocas como en las actuales, agosto, septiembre, donde si bien es cierto no hay un sol intenso, pero hay otras alternativas que el turista puede utilizar como cuanto a actividades deportivas. Tenemos el parapente, por ejemplo, que es una actividad deportiva nueva que se está impulsando en la provincia. Tenemos las visitas a las cordilleras mediante los centros turísticos de Olón, de Loma Alta, para conocer realmente lo que corresponde a la cordillera Chocón-Colonche. Demostramos así que la provincia no solamente es sol, arena. La provincia tiene gastronomía, tiene tour por las diversas iglesias, por las personas que son devotas. Tenemos la visita, como lo mencionaba, a la cordillera y a Deportes de Extremos. El Montañita es un ícono turístico en la provincia que tiene una actividad permanente durante los 365 días del año, no solo fines de semana. Es decir que invitamos a todos, obviamente, en cualquier momento que nos visiten y sientan el calor de los peninsulares. Muy bien, perfecto, Cisneros. Cisneros, buenos días. Es importante rescatar que no solamente infraestructura o un lugar turístico. El punto fundamental también es la comuna. Los pobladores de lugares son bastante acogedores y se han compactado perfecto con la prefectura. Claro, la infraestructura no es todo en una población, en una ciudad. La infraestructura es parte de los elementos que hacen atractivo a un sector. Pero la atención, la gastronomía, el calor característico del peninsular para atender al turista, creo que eso hace vital que un sector se considere un punto turístico. Y más que nada, que el turista regrese, sea, replique eso, difunda lo bien que ha pasado y que regrese. Ingeniero Cisneros, se está trabajando por la provincia de Santa Elena. Ahora, ¿dónde es lo que más se tiene que puntualizar ahora? ¿Dónde es donde más se tiene que trabajar? ¿Cuál es el punto débil de la provincia? Bueno, nosotros en noviembre vamos a cumplir cinco años de habernos convertido en provincia. Cinco años de haber cubierto esa justa aspiración del pueblo peninsular. Y estamos trabajando para ir cubriendo las necesidades, ir cubriendo las expectativas de la colectividad. Por ejemplo, nuestra institución hace mucha inversión en cuanto a vialidad se refiere. Consideramos que la vialidad es importante y fundamental para el desarrollo. Vialidad en el sentido de acceso a comunas, acceso a centros productivos que por décadas estuvieron abandonados. La vialidad no existía, una buena vialidad rural en la provincia. Y ahora, pues con este proceso de cambio administrativo que tuvimos, nos da la oportunidad de trabajar de forma directa. Nos da la oportunidad de invertir de forma directa en estos sectores que requieren muchísima atención. Para nadie es menos cierto, ingeniero Cisnero, de que si usted va hasta la provincia de Santa Elena, contamos con una red primaria en la autopista Guayaquil-Santelena, posteriormente la Ruta del Sol de primer orden, de buenas características. Pero usted acaba de señalar un aspecto fundamental y es el que tiene que ver precisamente con los caminos de segundo orden en donde se va a ver mucho impacto, o se está viendo mucho el impacto en torno al trabajo que realiza la prefectura para ayudar en estos caminos que son caminos hacia el progreso. ¿Cuál es el estado de las principales vías secundarias en donde viene interviniendo la prefectura en beneficio de las comunas? Bueno, la vialidad principal es responsabilidad del gobierno, del estado, del ministerio de las públicas y vemos una vía Guayaquil-Salinas de permanente atención o mantenimiento constante y observamos la Ruta del Sol, que es una vía de primer orden que indudablemente es un aporte al desarrollo de la provincia. Y lo que corresponde a vialidad de segundo orden, lo que es hacia el interior de la provincia, son responsabilidades de la prefectura. Por ello, nosotros estamos trabajando dotando de vías, no solo de reconformación y de lastre, estamos dotando de vías con asfalto, vías de primer orden, con señal ética, con tachas reflectivas para el manejo seguro en horas de la noche. Considero que las vías no solamente permiten ingresar a una comuna, sino que no permiten solo llegar con facilidad a los hogares de la gente que habita en el área rural, sino que también incorpora a grandes sectores del aparato productivo. Hay sectores como Julio Moreno, una parroquia rural que lamentablemente tiene los índices de necesidades insatisfechas más grandes del país, donde no ha existido... Pero tiene una vía, tiene una vía, la recorrí, y para muchos de repente no conocen, se logra entrar justamente en el trasvase, en el kilómetro 30, y usted se interna en esa vía y va a encontrar a la parroquia Julio Moreno y con una vía de primer orden, señalada, todo, estaba en construcción hace 6 meses. Ahora tiene una vía de primer orden, pero ha padecido 40, 50 años sin poder sacar sus productos. 40, 50 años de que cada invierno se aísla totalmente, tenía que ser atendido por helicópteros en cuanto a raciones alimenticias. La gente no quiere eso, la gente no quiere que se les regalen y que se les atienda con raciones alimenticias. La gente quiere trabajar, quiere ganarse el sustento, quiere producir, y obviamente necesitamos las instituciones dotarle de infraestructura y las vías de una infraestructura para, como decía hace un momento, no sólo permitir llegar con facilidad y con comodidad a sus hogares, sino incorporarle a estos vastos sectores a la actividad productiva y al desarrollo de la provincia. La verdad, las vías que estamos haciendo en este momento de asfalto, de primer orden, de ingreso a Chanduy, va a permitir que todo ese flujo importante de la actividad pesquera que tiene el puerto de Chanduy pueda utilizar una nueva vía, una vía de primer orden que le acorte el tiempo, le da seguridad, le ahorre combustible para salir con sus productos a Guayaquil. A propósito de esto de Chanduy, también está interviniendo ahora el Consejo Provincial ahí. ¿Por qué? Porque esta era una vía que se hacían simplemente bacheos y constantemente los huecos. Entonces, hablamos de una vía de primer orden ahora. Disculpe, vías de primer orden hablando de turismo, los accesos que hemos hecho a Yangue, una vía de primer orden. A Yangue es una comuna característica por la visita a los turísticos de utilizar una playa muy hermosa, que es una forma de piscina, pero indudablemente que esta vía va a permitir incrementar la actividad. La vía que entregamos hace poco a una población que se llama Dos Mangas, que es característica por sus actividades en cuanto a trabajos manuales, en cuanto a los senderos que existen ahí que van a permitir conocer las bellezas, la flora, la fauna, los senderos turísticos que hay. Que es una actividad que en los últimos años se ha incrementado sustancialmente, pero se ha incrementado porque se le está dando las facilidades. Entonces, considero que la vialidad es importante para el desarrollo de la provincia y nuestra institución, la prefectura, está trabajando en ello. Muy bien, se han hecho cosas importantes en cuanto a vías de comunicación. Sin embargo, más allá de la vialidad, ¿qué otros puntos importantes se deben trabajar y mejorar para los peninsulares? Bueno, indudablemente que nos falta mucho por hacer. No podemos decir que en cinco años hemos solucionado todo, cinco años de provincia, pero estamos trabajando para alcanzar ese desarrollo que es la aspiración de todos los peninsulares. Estamos trabajando para demostrar al país que no nos equivocamos en un proceso de cambio y de transformación política. Las instituciones gubernamentales que ahora se asientan en la provincia están dando servicios, servicios que no los teníamos. Las instituciones municipales, los gobiernos autónomos parroquiales que ahora ya tienen otra jerarquía, también están trabajando, pero indudablemente que nos falta mucho por trabajar en salud, en la misma vialidad, en educación, pero no significa que mantengamos el estatus de tiempo atrás. El gobierno está apoyándonos, las instituciones municipales, repito, las juntas parroquiales y la prefectura. Es decir, es un trabajo mancomunado, un trabajo coordinado para sacar adelante la provincia. Desde ya, felicitaciones, hasta los cinco años. Me gustaría destacar algo, ingeniero, que usted lo mencionó, la parte de la cordillera Colón-Colonche. Es un sector hermoso donde hay microclimas y hay gente de todo el mundo que tiene puestos y fundaciones, los ojos en este sector, porque la riqueza a nivel de fauna, a nivel de flora, es única en el mundo. Efectivamente y afortunadamente los comuneros están conscientes de lo que tenemos y vienen protegiendo y vienen cuidando desde hace mucho tiempo atrás. Usted observa una cordillera Chongón-Colonche en algunas partes totalmente un ambiente natural, un ambiente puro, puro, que esperamos y aspiramos que no cambie ese accionar del comunero en defensa de los intereses, no solamente de la comuna o de la provincia, porque cuidar la naturaleza es un bienestar para todos. Para todos, sí. La invitación entonces a visitar Santa Elena, a recorrer lo nuestro. Gracias, ingeniero, señor, por acompañarnos. Muy gentil por la invitación. Vamos a la pausa. Atrás de ella, el doctor Hernán Delgado, ya está aquí para hablar del tratamiento de ortodoncia. Tras la pausa, volvemos.